En el capítulo anterior ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bien Llegamos Aquí tengo la tarjeta ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ya! ¡Finalmente! ¡Escapo de allí, esponja! ¡Ay, pero para dónde, güey! ¡What the fuck! ¡Tienes que hacer todo otra vez! ¡Corre, corre, 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 corre ¡corre ya! ¡Ahora recuerdo, animal! ¡Saliendo a la derecha! Ya, 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 tengo tu tarjeta ya de una vez Métela otra vez Y ya, agarra la internet de una vez Ahora sí, tiempo para la explosión Es hora de irse, señorita Tutsi Fuímonos Sí Configura tus gráficos ¿Cómo voy a configurar mis gráficos para el brillo? ¿De qué me está hablando este vato? I need to find an exit Necesito encontrar la salida Ya explotó, ¿no? Se supone Debo de ser cuidado de no perderme En este laberinto otra vez ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Ya me acordé de este lugar! Ya me acordé de este lugar Simón ¿No es donde nos vienen persiguiendo Unas Unas que vienen en el agua? Llegamos a una compuerta, ¿no? Una tarjeta de acceso Y la Y ahí van Y se lo han agarchado Ahí están los newborn Pero tengo que salir de aquí Antes que le acabe la energía Le chingó este Es que no se puede agachar, güey Me cae Que no se puede agachar Por favor Hazme el favor Ay, cabrón Corre, corre, corre Corre, corre Maldito laberinto Maldito laberinto Y esto que me hace que me confunda también más Tenía que pasar para allá de alguna manera Aquí está, ¿no? Aquí se había, podía subir, bajar, algo Tenía que hacer aquí, sí, ahí está Vamos para arriba Son Ah Kane This is Brown Trabajamos aquí después de la explosión ¿Qué? Entonces Tú We're thinking of gun storehouse My friend worked there before the explosion Mail still alive Tal vez esté vivo What are you getting at? ¿Y qué están pensando, eh? Intentaremos encontrar a ese tipo en la storehouse Pienso que si nos mantenemos juntos es una buena idea Ok, vayamos ¿Qué? ¿Para qué no quiere? ¡Rápido! ¡No me los vayan a matar! ¿Por qué ahora va lento, wey? Le está costando caminar al vato Y no puede correr Vamos ¡Uy! ¡Ay, shit! ¡Encuéntralo! ¿A dónde vamos? ¿Al valle? ¿O al storehouse? Hay que encontrar a este tipo Vamos al storehouse El objetivo se encuentra mostrado en el menú de pausa ¡Hola! ¡Ay, genial! Se acabó la energía, ¿verdad? Me parece que tú no vas a necesitar esa linterna Dame eso ¡Genial! ¡Visión nocturna! Pero solamente hay una batería Genial, eso está más chido Pero no es que se vea tan mejor Más tantito, nomás ¡Hola! Ok R para recargar la energía ¡Ah, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Estamos en el mismo lugar del inicio? Parece que sí Cuidado, estamos en el mismo lugar De donde empezamos hace rato Escucho algo en la warehouse Déjame adivinar Es esa cosa, ¿no? ¿estás? Es? ¿estás? ¿Quién es? ¿estás? ¿qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Quítate! ¡Quítense! ¡Dios! ¡Esto es PER-TUR-BA-DOR, güey! ¡El camino hacia allá, al lado de donde está! ¡No, no! ¡Es la última! ¿La opción? ¡Genial! Bloqueado, necesito encontrar una llave ¿Cómo se supone que voy a encontrar la llave si ya no tengo visión nocturna? ¡Me estoy desesperando! ¡Dame un destello, una más! ¡Dame una señal! Estarle haciendo así por media hora a ver si consigo algo ¡Dos mil años más tarde! ¡Sí! ¡Ugh! Después de 15 minutos estarle tocando cada caja, cada pared, cada cosa ¡Finalmente! ¡Yo me voy de aquí! ¡Este juego me está haciendo asesperarme más de lo que yo pensaba! ¡Quito guay, nos vemos! ¡Hello! ¡Genial! Como si no fuera suficiente, yo pensé que íbamos a llegar al final ¿Hola? ¡Ah! ¡Amigo! ¿Tienes algo para mí? ¡Nada! ¡Una batería, wey! ¡Vamos hacia abajo! ¡Uy! ¡Wey, me espantaste! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Eso no es importante! ¿Has oído hablar de... ¿Qué? ¿De Brown? ¿O de Kane? ¡Sí! ¡Ajá! No lo sé Tal vez Algunas veces En las entregas O no sé qué Ellos me enviaron por ti ¿En qué estás pensando, eh? ¿Esta habitación hacia arriba? Puede ser bloqueada Y ahora vamos a ir juntos ¡Más! ¿No tienes una batería por ahí, wey? Ah, ya sé Vamos a ir a la habitación ahorita a la que... Ya sé, ya sé, ya sé a dónde vamos Vamos a ir a la habitación ahorita que estábamos... Estaba bloqueada, ok Aquí Llévaleme No Ah, no Ah, sí, sí, sí Cierra, cierra Excelente ¡Sí! ¡Good ending! ¡Ah! ¡Por Dios! Un momento, good ending Aquí Aquí no estuvo el cambio de capítulos Artyom ¡Artyom! Nos saltamos casi toda la explicación de las esas Pero porque también me dio ni a entender nada Pero lo hicimos No sé cómo carajo lo hicimos, pero lo hicimos ¡Terminamos! ¡There's 2 is 2! ¡There's 2 is 2! ¡There's 2 is 2! ¡Yeah! Estoy más que frustrado Que contento de haber acabado este juego Porque... ¡Tantas! ¡Cosas! Que, 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 que... Espero que te haya gustado Ya sabes que siempre te gustó ¡Regálame un gran like! Suscríbete al canal Y comparte este video con tus amigos Porque eso me ayudaría bastante ¡Bastante! ¡Bastante! Y... Si no tienes amigos Pues mínimo Velo otra vez, ¿no? Así para tener otra... Otra... Otra view más Pero bueno, yo me despido Soy TheMagino95 Y nos vemos en la siguiente aventura Hasta la vista, bonipas ¡Chao, chao! ¡Bye! Tres, 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 tres! Gracias por ver el video.